Bueno, hola, tíma de Viloche. Estamos en Un Novio con el canal y hoy estoy con estas dos chicas. Ella es... Antón. Mola. Hoy sería. Ya habíamos dicho hace un montón que íbamos a hacer un video con ella. Bueno, en realidad tendríamos que haber dicho de hacer slime. Puedo abrir? Eh, hacer slime. No tenés nada. No tenés nada de eso. Entonces vamos a hacer... Ahí venimos. Vamos a hacer el video de preguntas y respuestas. Claro. Ahora vamos a hacer el... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Parte 3. Bueno, vamos a hacer las preguntas de qué prefieres. Dale, Antón. Dale. ¿Qué prefieres? ¿Viajar? ¿Quién? Cierto. Dale. ¿Quién? No sé, tenemos que decir. Bueno, para todos. ¿Viajar por todo el mundo pero no volver a tu país o no salir nunca jamás de tu país? ¿Viajar por todo el mundo y no volver a mi país? ¿Arre? No, 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 no. Ay, no. No, quedarme en mi país yo. Yo voy a viajar por todo el mundo. ¿Vos? Pero no volvés nunca para acá y no nos vayas nunca más. Quedarme. Bueno, yo también. Sí, ¿no? Ah, no. Dale, la segunda. ¿Llegar siempre una hora antes de... a todos los sitios o llegar siempre una hora tarde a todos los sitios? Una hora antes. Sí, sí. Porque queda re mal. Yo también. Dale. A ver. ¿Pasar tu vida comiendo comida basura o no comer nunca más las cosas que te gustan? ¿Comer basura? No, comer cosas basura. Tipo hamburguesa, paparrita, el lado, todo eso. Nutella. Maní con chocolate. ¿Tener siempre pesadillas o ver espíritus despierto? Ver espíritus despierto. Ver espíritus despierto. ¡Hola, amigo! Capu. Dale. A ver. ¿Vivir en la casa de tus sueños en un muy mal barrio o vivir en una mala casa en el barrio de tus sueños? ¿Pero mal ochoria? Tener la mejor casa pero me haga una... Una cosa así. Pongo todo al lado. Yo era la peor casa y un barrio bueno. Prefiero eso. Me anden robando. Salgo y salgo y vuelvo a casa sin, no sé, zapatillas. ¿Ser pobre junto al amor de tu vida o ser multimillonario sin conocer el amor? Ser multimillonario. Yo también. Ser multimillonario sin amor. Compré el amor. No poder dar un beso nunca más o no poder abrazar nunca más. No poder abrazar. Yo un beso. No poder abrazar. Yo prefiero abrazar. Sí. No abrazar. No abrazar. ¿Por qué no abrazar un beso? ¿O sea, no abrazar? Yo prefiero un beso. Yo prefiero... Poder seguir abrazando y no dar un beso. Yo prefiero un beso y no un abrazo. Ser increíblemente inteligente pero muy feo. ¿O ser increíblemente bello pero muy tonto? Es la primera. Sí. Vale. La primera. ¿Qué me importa? Alguien me va a querer. No. Nadie. ¿Sólo puedes hablar gritando o solo puedes hablar susurrando? Susurrando. Susurrando. ¡Hola! No, susurrando. ¿No te imaginas gritando? Yo susurrando. Dale. ¿Ir constantemente desnudo o que todo el mundo te lea el pensamiento? No. Que todo el mundo me lea el pensamiento. No. ¿Te imaginas andar desnudo? No. Ay, mal. Que me lea en el plato. Boludo, te sentaste. Me pongo una soja, boludo. Me pongo una soja. No, desnudo. No, desnudo. No, desnudo. No, después no te nada. Nada. Bueno, entonces prefiero el otro. Dice. Ay, no. Pero si estoy hablando de una chica que me cae mal. Mira a mí. Y quita. Ay, qué hago. A ver. Dice. Poder rebobinar momentos de tu vida a poder poner la vida en pausa. ¿Eh? Para rebobinar. O sea, tipo. O sea, volver el tiempo atrás y hacer lo que hiciste mal. O sea, no. Tentar de hacerlo bien. ¿Vos querés volver a vivir algo y volverla a vivir o ponerle pausa a tu vida? Diferente. Ah, yo volver a... No. Yo volver atrás. Yo volver atrás. Yo prefiero pausar. Sí, pausar. No, yo volver atrás. A ver. Para arreglar lo que hice mal. Poder hablar con animales o poder hablar todos los idiomas del mundo. Hablar todos los idiomas. Yo con animales. Yo con animales. Todos los idiomas. De una. Ay, las dos. No, hablar... No me voy a sentir una boluda con mis perros. Hablar con... Hola, Pepe. Hablar con... No, no, hablar todos los idiomas. Sí. Yo todos los idiomas. A ver. Vivir siempre con tus padres o casarte con alguien desconocido y no poder divorciarte. Vivir con mi papá. Vivir con mi papá. ¿Puedes como? Porque a mí no los conozco. Sí. ¿Medir la mitad de lo que mides o pesar el doble de lo que pesas? Ay, no. Ay, no. Bueno, yo... Si me hago la mitad de lo que mido, no me va a ver, boda. Yo prefiero medir la mitad que yo... Sí, yo no sé. Para... Ser así, bueno. Ah, para así. Tener la cabeza ahí. Para, si yo peso 46... ¿Cuánto voy a pesar 46? Acá va a tener la cabeza, ¿eh? Acá va a tener la cabeza. Dale. Para 46 más 46 contra... Como 90. Bueno, está bien. Sí. Dale. Pesar el doble. Dale, está encima. Pregunta. Eh... Saber qué día morirás o saber cómo morirás. Yo prefiero... Saber el día que morir porque... Yo también, yo como. Porque así puedo hacer todas las cosas que no puedo hacer. Yo prefiero vivir. Porque si me... Eh... Cuando... De... De qué me muero me queda en la intriga cuándo. Entonces... Prefiero saber cuándo. Y sí, pero te imaginas saber cuándo y ese mismo día estar re perseguido por no querer tocar nada. Sí. O sea, tipo, quedarte en tu casa. Me haces así y... Y... Por eso, prefiero saber cuándo. Yo prefiero saber cuándo. Yo como. Yo como. Tipo, qué sé yo. Prefiero andar por la vía perseguida, escapándome de eso. Porque te imaginas que yo me escapo de eso y nunca muero. Dale. Exacto. A ver. Segunda... Bueno, no sé cuándo. ¿Cuántos minutos? Ah, no. ¿Viajar gratis en avión o dormir gratis en hoteles? ¿Cómo, cómo? ¿Viajar gratis en avión o vivir o dormir gratis en aviones? Viajar gratis en aviones. Yo prefiero viajar. Viajar, viajar. ¿Dormir? No. Si para dormir en el avión va. Bueno, igual te ahorras más plata tipo viajando que tener que pagar todos los hoteles todo el tiempo. No, yo prefiero viajar. Yo prefiero dormir. Dormir. Dale. O vos decís en cualquier hotel. Igual el de verbo elegir. Dale. A ver. Preferís estar solo en una isla desierta o con la persona que más odias? Solo. Solo. Igual no odio nadie. Yo prefería con la que más odias porque en la convivencia me vamos a empezar a llevar bien. No, yo sola. Además tengo que me odiar. Ay, no, pero me pongo re... me voy a aburrir. Ay, no, con el que odio. Te volví loco. Con el que odio. Vamos. Aunque no odio nadie, pero bueno. No, no sé. Bueno, ese le es un suspense. No. Dale. Dale. Eh, perder todo el pelo o tener pelo en todo el cuerpo. Perder todo el pelo. Yo también. Te imagina. Ay, no, tampoco. No, esa me queda en suspense. Ah, en suspense. No, no puedes decir dos de suspense. Ah, pelada es mejor. Ah. Ah, podés ponerse una peluca. Ahora está de moda. Ah, pero te podés poner una peluca. Ah, ser pelada. Ah, no. A ver, no te puedes maquillar. Eso peso. Es que no tenés cejas, no tenés cejas, nada. No, no es que el pelo. Ay, no, no, no todo. Habla chile de ajul. Ya fue, ya todo el pelo. Ay, no. El pelo. Eh, saber cuando alguien miente o poder mentir sin que nadie se dé cuenta. Saber cuando alguien miente. Saber cuando alguien miente. ¿Cómo qué? Me mintió. Eh, pichín, te cubrí. A ver. A ver. Ir toda tu vida en traje o ir toda tu vida en chandau. ¿Qué es traje? En traje. Traje. Traje tipo chancletas. En traje. A ver. No hacer cola nunca más en tu vida o no tener ni un atasco más en tu vida. Atasco, ¿qué? O sea, como un freno. El primero. El primero porque no se lo traje. El primero. Comente. Comente. A ver, ¿dónde me quedé? Ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver solo una escena importante de tu futuro. Para, para. O sea, tipo, la segunda. O sea, tipo, que ve que está en una película entera de mi vida, o sea, que cosas que vos no te acordás, las pasen o cosas que vos querés que pasen o una escena de tu futuro, solo una. La primera. La primera. La primera. Por favor. Por eso que es lo que vos dijiste. A mí me gustaría ver una de mi futuro. A mí me pareció bríjula en el futuro. Yo no pienso porque me gustaría que me hagan una película. Imagínate, voy a ir al cine y me miro mi misma película. A ver, acabar con el racismo o acabar con el machismo. Yo con el machismo. Con el machismo. Aunque también el racismo me importa mucho. No, machismo. Porque hay un montón de gente que son machistas. Yo el machismo. Comenten. Para mí, yo no sé. Ah, es que yo también creo que se acaba el racismo. O el machismo. Pongan en los comentarios que prefieren si el machismo o el racismo. Pero mira, si vos elegís el machismo y lo acabás, yo acabo el racismo. Yo el machismo. Yo digo que el racismo porque pronto ya acaba el racismo para mí. ¿Y el racismo también? ¿O no? Es que el racismo creo que es algo más fuerte. No, los conozco no son resueltas igual. No sé, los conozco no son resueltas igual. Suspenso. Es un juego. Dale. Tener una visión increíble o tener un oído increíble. O sea, poder tener una visión tremenda. De verde acá hasta París. Visión. Visión. O visión también. A ver. Porque, mira, quiero cambiarme de ropa y además de abrir la puerta puedo mirar del otro lado. Claro. ¿Qué ropa? A ver. Llevar ropa de verano en invierno o llevar ropa de invierno en verano. Llevar ropa de invierno a verano. Porque siempre que cuando hay verano me quiero poner ropa así y cuando es invierno me quiero poner más colores. Otra. ¿Hablar como yoga o respirar como Darth Vader? Yo no sé quiénes son. Yo tampoco ni era película. Yo soy como Darth Vader. No, entonces... ¿Cuándo busco? Igual, tipo, poder volar o poder leer las mentes. Poder leer las mentes. Volar. Yo volar. Leer las mentes. ¿Poder volar o poder ser invisible? Poder ser invisible. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos, arre con ellas. Bueno, videos con ellas. Denle mucho like, compartir con todo el mundo y suscribirse. ¿Cuántos suscriptores tienen? 80. 80 algo. No, 80 algo. Ok. Bueno, espero que lleguemos a los 100. Porque a los 100 voy a hacer un sorteo de line. ¿En serio? Se voy a ganar. Bueno, así que espero que se suscriban. Y chao. Saludos a Mora. Que nos ha dicho. Chao. No, 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 no.